hola qué tal cómo están chavales bienvenidos una vez más a mi canal lalo cr y bueno chavales el día de hoy estoy muy contento muy feliz de poder traerles esta repetición del caza tanques jack panzer es 100 tier 10 que me compartió mi brother brandon brandon muchas gracias de lo ver por la confianza por darme la oportunidad de narrar tu replay tu repetición tu maestría que vamos a ver al final del vídeo la maestría que se echa mi compadre acomoda todo el jack panzer es el caza tanques en tercer lugar digamos como el más jugado no el primer en primer lugar está él fv 215 183 el cual tengo aquí a una repetición en el canal si la pueden pasar a ver tiene un arma fruta también en segundo lugar está el grill 15 y en tercer lugar está este monstruo que tiene un arma madre mía como ven ahí daño por minuto 2.984 y damage 800 no puede ser no puede ser 800 es un tanque que se mueve a 30 kilómetros por hora hacia adelante vemos ahí la parte de su blindaje la parte frontal digamos es lo que podríamos exponer como vemos ahí cerca del tanque es una parte la parte frontal no es la parte más fuerte del del tanque aquí como recomendación es estar a lo lejos realmente no cazando a lo lejos por esa arma precisa ese cañón muy muy potente y nada dentro de su equipo lleva tres pesados lleva dos medios y dos caza tanques y nada dice mi compadre brandon nos vamos todos por favor a la derecha right out y dice el fv 215 ve claro que si vámonos para la derecha ahí hay otro 215 ve en la partida y del equipo rival otro fv 215 ve por lo que les decía que es es el castanques más jugado a en el juego por lo que he escuchado y en los grupos es que un tiempo estaba up y como saben no cuando yo pero los jugadores empiezan a decidir oye y lo 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 nerfearon o no pero aún así tiene un arma puf no 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 brutal y nada pues aquí proverte un poquito ahí el tanque helado y no es una parte fuerte y a ese primer tiro pero nada para armarse nada para híjole saquilla ya te dio un tiro él el t30 que vamos a ver cómo vas a eliminar vimos a esa toma casi aérea que ya en las nuevas repeticiones ya se puede hacer una toma mucho más digamos como para vídeos más profesionales no hay hay eliminas a tu primer víctima brother con este monstruo llamado jack panzer es 100 brother te la vas a rifar por más adelante viene un amorra que madre mía como me gustó y nada aquí como vemos a lo lejos 2 mientras están los demás ocupados con los pesados aquí la función del cazatanques pues es estar haciendo daño no con esa arma poderosa aquí la partida ya se igualó están es eliminaron dos bueno ya ya está a favor del equipo rival pero aquí brandon fu 740 en ese disparo no puede ser no puede ser cada vez quedó tier 10 digo porque línea me voy veo sería el pan se digo no 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 probablemente me da aquí por éste vamos a ver ahí adiós te llamabas la verdad el fv tiene un arma para un arma un blindaje la verdad muy muy débil es decir literal estar en la tercera línea aquí demostramos que prácticamente dos contra uno yo pensé a broder y dije ahí y la un flamorra no puede ser fútbol vamos a verlo ahora pero en cámara lenta no y ese 8 por favor aléjate antes que brandon te mande al garaje de un solo tiro brother no puede ser brother te aprovechaste de tu arma y lo mandaste al garaje brother no puede ser yo no vamos a ver otra vez otra vez que arma en que arma madre mía y aquí agrada y ya nada podía hacer el 75 prácticamente ya no tenía nada de vida y contra esa arma pues ya a un tiro estábamos no entonces ya solamente quedaba por ahí un tanque del del clan rival pero se fue el w z 1 2 1 y si brother gg brother fuf nice la verdad nice bro ese amor que estuvo precioso estuvo fenomenal brother y nada aquí vemos su maestría 5030 de daño y cinco tanques destruidos no puede ser brandon la verdad te la rifaste y nada chavales aquí vemos cómo se fue al caza tanques jack panzer como lo jugó brandon estar a lo lejos cazando mientras los demás estaban con los pesados y los medios en el caza tanques entró a hacer su chamba de hacer daño al equipo rival y nada aquí vemos el equipo verdad miren ahí el amx 51 20 prácticamente no 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 hizo mucho y nada con ocho disparos se hizo cinco mil de daño con ocho disparos ah pues nada brothers gracias por haber visto esta repetición conmigo gracias a ti brown te mando un saludo allá donde quiera que te encuentres y nada chavales a echarle ganas a la vida dios me los bendiga y nos vemos en una próxima repetición de cómo juegan ustedes los pros